El Señor Martín Iglesias El Señor Martín Iglesias Este año Expedición Bicentenario Independencia Hoy Martín nos viene a relatar justamente la experiencia que tuvieron un grupo de excombatientes que ascendieron a Monte London para dejar allí una caja sellada con los compromisos de esta generación del Bicentenario Pido un fuerte aplauso para él Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Gracias a las autoridades del museo por esta invitación en especial a Mariana Plá, que fue quien volvió a convocarnos aquí para dar esta charla La iba a dar Fernando, Fernando Marino es combatiente Él dice que no es excombatiente Él siempre está dispuesto a volver Que es de La Plata Pero bueno, por unos problemitas de índole personal no pudo estar Así que les voy a contar La charla va a durar no más de 25 minutos Después viene Agustín a hablar de otras cosas muy interesantes Y está dividida en tres Primero, un poco el contexto de lo que es Expedición Bicentenario Después vamos a Malvinas Y después a un hijo de Expedición Bicentenario que está vigente Bueno, Expedición Bicentenario Voy a secar mi celular, si no molesta En el Centenario Cuando empezamos el proyecto nos fuimos atrás, nos fuimos a 1910 Y dijimos, ¿qué pasó en 1910? En 1910 hay un montón de distintos monumentos por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires que fueron construidos en ese momento en el Centenario Y este era, corría el año 2009 cuando con Humberto Vázquez, un amigo mío, el nono Los dos nos gusta el montanismo nos gusta subir montañas Decíamos, che, ¿qué podemos hacer para festejar el Bicentenario? Donde todavía no había ruido de lo que iba a pasar Porque después en el 2010 estalló todo, tuvimos unas fiestas geniales acá en distintos lugares del país se movilizaron millones de personas durante una semana Nosotros queríamos que no iba a pasar nada Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Disculpas ¿Qué podemos hacer para dejar algo a las próximas generaciones? Así como nosotros hoy podemos ver monumentos ¿Por qué no dejamos algo que pueda ser buscado por la generación del Tricentenario? Y como éramos, somos un grupo de gente que tenemos nuestras actividades de trabajo No nos esponsoraron nadie, ni el Estado, ni empresas Todo lo pusimos del bolsillo Y yo dijimos, bueno, hagamos algo que podamos llevar a cabo No pensemos en una locura que después lo que necesitamos es un sponsor Nosotros no necesitamos sponsor Necesitamos llevar las cosas adelante con los recursos que tenemos Entonces pensamos en en llevar cápsulas de tiempo y acá el museo tiene una que íbamos a dejar en distintos lugares de nuestro país Primariamente nosotros organizamos las 25 expediciones o sea, 24 provincias más Ciudad de Buenos Aires más Malvinas y Everest ¿Y cómo hicimos eso? Convocando amigos amigos que escalaban otros que corrían otros que andaban en bicicleta otros que nadaban bueno, todo deporte y se fueron enganchando como el espíritu bicentenario apareció y, no sé, Willy Venegas que es un guía argentino que está en el Everest que subió 12 veces el Everest que es el tipo más respetable en lo que son los guías a nivel mundial en el lugar dijo, Pachi, yo llevo los sueños de los chicos ¿Ah, no les conté? Llevamos sueños ¿Bien? O sea, en estas cápsulas lo que llevamos fueron sueños o cartas, mensajes de los chicos del bicentenario para los chicos del tricentenario entonces eso también involucró que tuvimos que ir a escuelas a dar charlas a hablar del amor que tenemos por esta hermosa patria que es enorme es preciosa y, bueno, fuimos encontrando escuelas que nos fueron abriendo las puertas en distintos lugares del país y los chicos escribían o dibujaban después vamos a ver algunos sus deseos algunos que tenían que ver con la Argentina de hoy otros que recuerdo una escuela en Moreno que uno de los sueños era que resurja la industria nacional segundo año de secundario me quedé así bueno, los sueños de los chicos lo que fuimos haciendo es poniéndonos en esas cápsulas las cápsulas se las entregábamos a los jefes de las expediciones y los jefes de las expediciones se los llevaban al lugar que habíamos elegido así fue que empezamos Expedición Bicentenario y vamos a ver digamos que eso fue la frase que nos que nos que nos que nos inspiró fue una frase del perito Francisco Pancracio Moreno que es no se puede amar lo que no se conoce y esto va para todos si uno no conoce el país difícilmente lo puede amar y a veces encontramos que hay gente que conoce más afuera que adentro entonces dice ay no, sabés estuve en el lago de Cuomo ah, que bueno y conoces este los lagos del sur no ah, bueno andá a ver conócelos este o como en las escuelas por ejemplo ¿dónde están los volcanes más altos del mundo? hola, hola para ustedes ¿dónde están los volcanes más altos del mundo? ¿dónde? ¿en dónde? en Catamarca en La Rioja ¿sí? entonces los pibes se quedaban ¿cómo? decían primero decían Estados Unidos no, no los tienen acá pueden ir a Catamarca a La Rioja todos los seis miles o cosas que también sorprendían ¿cuál es la base que hace más tiempo que que está funcionando en la Antártida y que nunca se cerró? ¿de qué país es? de Argentina horcadas 1904 hemos pasado crisis un montón de cosas y están y yo cuando estuve en Antártida con la crisis del muro y con la caída de la Unión Soviética los rusos estaban viviendo en la en la base chilena la base fray porque no le mandaban nada en cambio Argentina año a año en las buenas y en las malas se sigue manteniendo esa base que en algún momento va a quedar y seguramente Agustín se lo va a contar pero en algún momento va a quedar bajo el agua porque esa isla en algún momento va a quedar bajo el agua es una realidad pero ahí está la cápsula de tiempo en el museo de horcadas bueno ahí les presento el nono pelo largo barba personaje muy interesante y Pachi que soy yo Martín Iglesias del otro lado este fue el lanzamiento que hicimos lo hicimos en el 2010 en el cabildo de la ciudad de Buenos Aires vinieron los jefes de expedición de distintos lugares de las distintas provincias y hicimos un acto que llovió como aquel 25 de mayo de 1810 fue muy muy emotivo y ahí fuimos entregando la bandera y la cápsula a cada una de las expediciones con sueños y ellos también fueron a escuelas distintas en este caso ella es Maya Acevedo es una docente de Fiambalá Catamarca que fue jefa de expedición de expedición Bicentenario Catamarca que subió el volcán Ojo del Zarado que es la segunda montaña más alta de América después de la Concagua y ahí dejó los sueños de los chicos si ustedes llegan a la cumbre van a ver que hay una hay una construcción y ahí adentro está la la cápsula bueno ahí como les conté día lluvioso cabildo hermoso y todos los jefes ahí reunidos bueno 24 provincias estuvimos en los esteros de Liberá esa cápsula quedó debajo de los esteros estuvimos en Aconcagua que es la primer foto que vimos en la cumbre en el Ojo del Salado en el Nevado de Cachi en Salta bueno todas las expediciones se lograron y además se sumaron otras personas que dijeron nosotros también queremos llevar sueños queremos hacer expediciones amigas así que en total fueron 65 expediciones entre las que hicimos nosotros y gente que dijo por ejemplo el local Domuyo tiene tres cápsulas de tiempo tres expediciones que quisieron llevar los sueños de los chicos hasta la cumbre y fuimos a escuelas miles de chicos y además también estuvimos ayudando a la asociación de padrinos de escuelas rurales APAER donde hicimos algunos eventos a beneficio de APAER por ejemplo una charla de Willy Venegas de este guía que les comenté en el DOT y todas las entradas que se vendieron fueron a beneficio de APAER y una cápsula más que llevamos sueños de chicos que tenían en el 2010 cáncer de la fundación Natalie Flexer esa cápsula la tenemos que ir a buscar si no es este año o el próximo año está en el Cerro Vallecitos en Mendoza 5500 metros y es la única cápsula que vamos a ir a buscar antes del 2110 por supuesto que yo no voy a buscar la cápsula en el 2110 a veces dicen che que loco no hacer un proyecto que trascienda que no puedas ver el final y tal vez y ahora vamos al tema Malvinas Malvinas es eso es seguir batallando seguir batallando por algo que seguramente no vamos a ver ¿bien? o sea seguramente en el transcurso de nuestra vida por un tema estratégico porque es el paso es un paso bioceánico porque la única forma de pasar de un océano a otro por ahora y más barata es el canal de Panamá pero el canal de Panamá como dicen los colombianos le ponen un pepazo y se acabó o sea que si le ponen una bombita que es un segundo todos los barquitos tienen que pasar por el sur y por el sur los controla la base militar que tiene Gran Bretaña en Malvinas así que va a ser difícil pero no imposible si no Gandhi no hubiese logrado lo que logró así que esto también es un trabajo a largo plazo como expedición bicentenario en el 2110 ¿quién irá a buscar? todas las cápsulas están en lugares donde marcamos con GPS y tenemos la información exactamente esperemos que no le peguen un bombazo al mundo y nos corran las coordenadas y ahí sí no vamos a poder buscar nada bueno eso un poquito es parte de mi casa en mi casa hay tierra de Malvinas hay agua de Malvinas están las islas hay fotos hay un diploma de mi viejo y un diploma mío como voluntarios como dice la canción de calle 13 soy lo que me enseñó mi padre quien no quiere su patria no quiere su madre y eso realmente es lo que mi viejo me enseñó así que cuando cuando lanzamos expedición bicentenario claro uno dice a Malvinas ¿cómo vamos a ir? primero porque económicamente era imposible y después porque tenemos que pedir 14.000 permisos bueno la primera expedición que se contactó con nosotros para decir nosotros queremos ir fue la expedición Malvinas Fernando Marino se pone en contacto conmigo me dice hola ¿qué tal? soy Fernando Marino combatiente del regimiento 7 de la plata nosotros queremos llevar la cápsula de sueño ¿y cómo van a ser? ¿saben lo que sale? no sé si vos no te preocupes y así fue que Fernando a ver dónde anda Fer acá es Fernando con un grupo de amigos también combatientes algunos otros estaban en fuerza aérea en lo que son la parte de Boeing que estuvieron ahí dijeron vamos y entonces empezaron el trabajo ellos bueno acá están los integrantes Fernando Fernando Papasodado ahí está acá estuvo en Puerto Argentino lo que les comenté el escuadrón Boeing salvo Nicolás que era un profesor de educación física que fue el que los entrenó el resto eran todos combatientes y el 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 de la expedición además de llevar la cápsula con sueños al monte London donde había estado Fernando en ese en ese combate era rendir homenaje a los aviadores de la fuerza aérea por eso salía desde el lo que era el aeropuerto de Puerto Argentino y recorría los 10 kilómetros que ellos recorrieron para llegar hasta el monte de London entonces eran teníamos por un lado el el homenaje a a los aviadores después el homenaje a todos los soldados y cuando hablamos de todos los soldados también estamos hablando de los soldados ingleses y el homenaje en especial a los compañeros que habían fallecido en el combate en el combate de monte de London que fue realmente una batalla encarnizada bueno ahí lo vemos a Fernando que fue a escuelas a dar charlas muy interesantes muy interactivas con los chicos estas fueron escuelas de la plata y en esas cápsulas que ahí ven un montón cada cápsula tenía el nombre de a donde iba pero por ejemplo en este caso dice un sueño que es de Milagros Blanco que dice mi papá Ramón Blanco fue combatiente de Malvinas en el año 1982 y es un honor dejar un sueño en las tierras que él defendió mi sueño es que no se repita lo que pasó en Malvinas nunca más la expedición de Malvinas se hizo el 14 de junio también como una una contra una contra un contra un contra festejo porque el 14 de junio fue el día de rendición y justamente ellos el 14 de junio estaban subiendo al monte de London dejando la la cápsula y después aquí había otros suelitos más este que les digo que que dice que no se que no se haga más guerras que quieran a la República Argentina y este nuestro acá esto no se lee bien pero bueno son estos son sueños también de un jardín de infantes todos esos sueños fueron en las cápsulas que dentro de del 2110 van a poder ir a buscar si Dios quiere en ese momento tal vez se hayan dado cuenta que mantener un enclave colonial a 14.000 kilómetros es una locura y vayan nuestros compatriotas a buscar ahí vemos a Fernando en el monte London acá está la cápsula con están los sueños la bandera en la cumbre cuando estuvieron excavando para dejar la cápsula en la cumbre del cerro y después también como les había dicho hicieron un un homenaje a los a los soldados caídos argentinos en en Malvinas bien cuántos minutos tengo cinco minutos rápidamente expedición bicentenario este siguió su camino dentro de lo que fue la expedición tuve la suerte de conocer a un merendero que está en Villa Cárcova una docente un jardín de infantes del tren blanco donde los cartoneros dejan a sus hijos cuando van a salen a la noche y me relacioné con ese jardín de infantes y después un día venía manejando y encuentro que estaba el padre Pepe de Ipaola no sé si lo conocen el padre Pepe en Villa Cárcova estaba pidiendo unas pelotas para hacer deportes bueno llevé pelotas estuve hablando con él después fui a otra misa y otra misa hasta que un día Pepe me dice mira Pachi yo en la Villa 21 tenía un grupo llamado Exploradores que que hoy tiene mil chicos y que hacen campamentos hacemos campamentos los domingos estamos con ellos ¿te animas a armar un grupo en la villa en las cuatro villas donde estamos? digo mira Pepe yo nunca fui scout me gusta escalar bueno no te preocupes este dale para adelante porque me necesito esto así que comenzamos hace casi cuatro años con los expedicioneros de San Juan Bosco por lo cual digo los expedicioneros de San Juan Bosco por lo cual digo que es es un poco el hijo de todo esto que ocurrió antes y todos los domingos en cuatro villas Villa Cárcova Independencia Curita y 13 de Julio esto es José León Suárez hay más o menos unas 50 mil personas viviendo ahí estamos con los chicos a la mañana y a la tarde a la mañana en Cárcova en cuatro capillas a la tarde en las otras tres villas en tres capillas más participamos alrededor de 400 entre chicos y jóvenes el único que no es de la villa soy yo el resto los jefes y los chicos son todos del barrio y también aquí lo que intentamos hacer es darles un espacio de contención ser un ser agentes de prevención la droga en la villa realmente está muy muy complejo el tema y si empezamos de tempranito con ellos haciendo campamento jugando siempre se reza siempre se habla de la patria siempre se habla de los valores ahí ven las cosas que hacemos desde jugar al ajedrez hasta pintar dibujar jugar al fútbol o irnos de campamento a los distintos lugares que podemos acceder de acuerdo a las condiciones económicas que tenemos pero bueno eso es lo que de alguna manera expedición bicentenario en el paso del tiempo y cuando a veces me pongo a pensar y digo y hay una frase muy linda y dice querés hacer reír a Dios con tales de tus planes porque en la vida yo hubiese pensado que habiendo empezado ese proyecto en el 2009 hubiese terminado en algo que realmente desde lo personal a mí me cambió la vida así que espero que les haya resultado interesante el proyecto y acá estoy con Ivana con mi esposa y con los chicos allá en la villa quienes quieran ayudar al padre Pepe con todo gusto se ponen en contacto conmigo y las puertas están abiertas muchísimas gracias muchísimas gracias Pachi por tus palabras bueno y ahora nosotros nos dirigimos a la segunda parte de este foro así que lo voy a invitar a Agustín Quesada que de las montañas nos vamos a bajar y vamos a ir hacia la plataforma continental Agustín nos va a hablar en una charla que se llama el mar de olvidos la riqueza de nuestra plataforma continental es el hecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial que incluye las Malvinas Sciorchas Sandwich y llega hasta la Antártida pide un fuerte aplauso para él este este mi nombre es Agustín soy geólogo y estoy haciendo el doctorado en morfodinámica vulnerabilidad y medio ambiente del delta del Paraná morfodinámica es el estudio de cómo varía el paisaje a lo largo del tiempo en el delta del Paraná estoy estudiando cómo cambiaron la forma de los arroyos en los últimos 100 años a través del análisis de imágenes satelitales fotografías aéreas encuestas a pobladores y relevamientos de campo queremos buscar soluciones a los problemas ambientales en el delta yo quiero llegar a proponer algunas medidas de manejo costero e idealmente encontrar alguna defensa costera que puedan construir los vecinos a bajo costo para disminuir el impacto y mejorar la relación del hombre con la naturaleza hola que tal buenas tardes yo tengo un sueño también Pachi no sé si se podrá llevar a alguno de los mundos que vamos a relatar un poco en los próximos minutos si yo digo esta conferencia se llama el mar de olvidos si yo digo mar ustedes en qué piensan yo digo mar y ustedes dicen usted es el moderador perfecto yo digo mar y me la juego que sobre todo los más grandes o no bebé vos todavía no conoces si conoces el mar pero no el mar del plata no es cierto ahora como eran estas costas mar del plata pinamar san clemente del tuyú en el año 1940 Buenos Aires está cerca de todos los puntos de veraleo porque ahora las distancias no cuentan cuando la temperatura asciende basta un viaje en microómnibus para evadirnos del damero urbano desde jurín 1664 de donde salen los coches de la empresa Borque a las anchurosas y frescas playas de San Clemente del Tuyú en el partido de General Lavalle los microómnibus nos trasladan en 7 horas por una buena ruta avenidas arboladas surgidas en terrenos antes desvalorizados conducen a las extensiones de arena fina y firme a orillas del mar Pueblecito chico acogedor frecuentado por turistas de los más diversos lugares que llegan hasta ese paraje de la costa atlántica dotado de confortables hoteles lugar propicio para recuperar energías gastadas y disfrutar de unas vacaciones cómodas y sedantes el faro de San Clemente ilumina y guía con sus destellos rítmicos la ruta de las embarcaciones de cabotaje 80 kilómetros de playas suaves como alizadas sobre las cuales mueren mansas las olas dejando su efímero encaje de espumas en las doradas arenas paraíso y diversión para los grandes edén de los niños brisa marina que conforta y tonifica hondidas y sesiones de helioterapia en San Clemente del Tuyú balneario de espíritu tan amplio como sus playas dilatadas por las cuales puede correrse inclusive en auto con libre albedrío sin temor a no ser por la masta espectáculo vigoroso la pesca pero la pesca en grande con red nada de cañitas de paciencia y como el hombre no solo vive de aire y de sol vemos a los veraneantes nutrirse olvidando ciertos regímenes alimenticios prescriptos por serios galenos hotel y confitería Katy el más importante de la localidad donde tiene en efecto interesantes reuniones sociales he aquí como la ciudad buscando su prolongación encuentra en San Clemente del Tuyú un balneario atrayente y de magníficas playas bien esto era un noticiero ¿está bien? esto era un noticiero en 1940 y creo que todos tenemos en nuestra memoria y en nuestro ADN algo como esto pero hoy las playas si ustedes hacen un poco de memoria de qué es lo que nos está sucediendo y en este gran titular de Mar del Plata ya no se parecen tanto a estas imágenes los invito a ver un noticiero de hace algunos pocos años el mar está avanzando se lleva casas balnearios y hasta tres metros de playa por año más de mil kilómetros de costa atlántica amenazados por el océano ¿por qué? ¿y por culpa de quién? existía mucho el concepto de que la arena era infinita que nunca se iba a acabar que el mar nunca iba a dejar de depositar la arena y la arena se está acabando desde Mar del Tuyú hasta Necochea a partir de hoy presentamos un relevamiento que muestra las causas de un problema gigante Mar adentro un trabajo de Mario Masachesi muy bien ¿qué es lo que está pasando en las playas y en esta parte del mar que nosotros conocemos? hay un proceso simple que actúa todo el tiempo y que todos conocemos que es el oleaje el oleaje sobre todo en épocas de tormenta se parece mucho a este modelo que estamos viendo en pantalla ahora que es un simulador de oleaje y en donde empezamos en una playa digamos en verano en buen estado nosotros los geólogos le decimos un perfil de playa saludable y vemos como sobre todo acá voy a poner el puntero si ustedes ven en esta parte hay como una especie de ondulitas de arena ondas que van migrando y se van yendo mar adentro fíjense como de este lado en la izquierda de su pantalla se empezó a generar un escalón está bien otro escalón más y si yo dejo el mouse quieto acá van a ver como lentamente ese frente de la playa va sumergiéndose cada vez más hacia el mar adentro digamos por cierto este es el famoso pozo que se forma en las zonas de rompiente y que son tan peligrosos y que hay que tratar de evadir estamos viendo una simulación de muchas tormentas es decir de muchos años comprimidos en apenas un minuto como ven el pozo se hizo cada vez más grande ya estamos con la arena ahora fíjense ese es el punto de inicio y había terminado la arena por acá la arena entonces migra mar adentro la situación es que lo que no estamos viendo es que de este lado debería haber mucha más arena la arena de los médanos al haberse vegetado los médanos al haberse construido sobre los médanos a todos nos gusta tomarnos un café con tostado por no decir otros aperitivos digamos mirando al mar y si podemos alquilar la casa más en el frente posible con vista más al mar lo haríamos entonces los arquitectos interpretan nuestros sueños y construyen sobre el médano entonces el médano en realidad es como nuestro reservorio nuestro banco de arena al fijarlo al sostenerlo los procesos naturales de la playa van haciendo que se pierda la arena de la playa bien quería empezar por lo que como decía el perito moreno por lo que conocemos ¿no? esto es lo que conocemos nosotros del mar pensemos que pensemos dentro de dos meses ¿no? estamos en el mar con un poco de suerte nos está dando la marejada digamos sobre nuestros tobillos estamos pensando con un poco de suerte si vamos a hacer un asado a la noche o unos fideos y vemos un poquito más allá queremos inspirarnos y vemos a la segunda rompiente quizá la tercera quizá un barquito que pasa ahí amarillo por el fondo pero el mar es quizá un poco más grande déjenme buscar ahora mi presentación entonces vamos a hacer un primer ejercicio todos juntos del cual les aviso de antemano que hay gato encerrado vamos a trazar los límites de nuestro país ¿está bien? borré a propósito una parte de nuestro límite ¿está bien? y entonces recorrámoslo juntos ahí acabo de marcar una parte de nuestro límite argentino ¿no? misiones y una parte de corrientes entre ríos la provincia de Buenos Aires y el inicio de la Patagonia con la reconocida Península Valdez el Golfo de San Jorge Punta Dúngenes Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas ¿falta algo? claro todavía no mostré en realidad además de la Antártida y de las Islas falta dos tercios de nuestro país la plataforma continental argentina es argentina la argentina que nosotros conocemos o creemos conocer como nos demostró Pachi antes es solo un tercio de argentina el tercio emergido ¿está bien? y entonces esta es una gráfica y nosotros tenemos que entender que eso que nosotros vemos desde Mar del Plata es apenas una laminilla de agua que está por kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros es apenas un vasito una delgada capa de agua que si yo tuviese una máquina gigante absorbería y estaría viendo la imagen que ven ahora ustedes en pantalla me tengo que mover más de 300 kilómetros mar adentro para empezar a sumergirme con un poco de profundidad seria ¿no? porque 200 metros son dos cuadras lo que ustedes ven ahí que hay de agua por encima son 200 metros de agua dos cuadras que es el museo para abajo ¿está bien? en cambio estas sillas son las llanuras y las profundidades abisales le decimos nosotros pero entonces ciertamente hay un montón de procesos muy distintos que pasan arriba de la plataforma que digamos al este abajo de la plataforma y vamos a estudiar o ver muy sucintamente alguno de ellos uno es el asunto de las corrientes como ustedes ven hay una corriente cálida que es la que viene de Brasil de regiones ecuatoriales que se choca con una corriente fría que en realidad es la que viene de la Antártida esquiva el Banco Urdu esquiva Malvinas y sigue con sus distintos filetes de corriente hasta chocar y meterse por debajo de esta corriente cálida ¿está bien? lo mismo que pasa en la atmósfera pasa en el océano se chocan en vez de aire frío aire caliente agua caliente con agua fría y se mete abajo de la otra y se va mezclando el océano ¿el océano es infinito? si yo me paro acá me paro un poquito al norte de Malvinas y espero que pase el agua y la marco le pongo una cápsula de tiempo y la marco y me quedo esperando ahí ¿no? le pongo un deseo a esa molécula de agua y la espero a que vuelva ¿cuánto creen que puede tardar en volver? la edad de los océanos la edad del agua del océano es de solo 100 años en 100 años da una vuelta al mundo y vuelve lo primero que me pasó a mí cuando salí a navegar al mar profundo era que veía bolsas de basura ¿cómo puede ser? y veía una y otra y otra y entonces los miraba a los marineros y ellos me decían claro ¿qué te pensaba? ¿que el mar era infinito? hay basura como en cualquier otro lado bien estos son las corrientes oceánicas junto con las corrientes van los nutrientes la Antártida tiene aguas frías ricas en nutrientes y entonces lo mismo que se dibujan fíjense que hay una coincidencia bastante grande entre las corrientes y la clorofila es decir como si con un ojo biónico viese lo verde del océano vería estas zonas amarillas que tienen más clorofila y no saben qué o sea los pescados también comen ensalada esta visión nocturna es simplemente desde satélite una visión en donde están viendo el resplandor de los barcos que están pescando repito la imagen para que vean en qué situación geográfica están pescando en azul un poco menos intenso en tonalidades claras más intenso fíjense que es mucho más intenso que cualquier otra ciudad de la Patagonia bien y este es como un diagrama así un salpicado de donde fueron observadas las 16 especies de aves más diagnósticas porque tengo que decirles algo las aves son un poco más carnívoras además de por ahí comer algo de ensalada se comen a los pescados entonces también hay un montón de especies de digamos aéreas que viven de estos recursos la pregunta es los pescados y las aves son argentinos o no porque vean si volvemos a la parte de la pesca tenemos a la derecha uno de los barcos poteros que es lo que están buscando están buscando el calamar todos han comido rabas alguna vez bueno a los asiáticos también les encanta el calamar y a los europeos también y no saben qué a los estadounidenses también y uno de los grandes lugares de pesca es este en realidad toda esta suerte de ciudad que está enfrente de nuestras narices y que está justo en el límite de nuestra plataforma son unas varias centenas de barcos sobre todo chinos pescando el Ilex Argentinus el calamar todos por ahí vieron el calamar es como un cefalópodo tiene un tubito tiene unos brazos y pobre cuando ve luz se confunde y va hacia la luz y entonces esta es una estrategia de pesca que inventaron en Japón ilumina el océano y lo sacan por toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de calamar de hecho tan toneladas que ustedes vean en septiembre o sea ahora ya pasó un poco pero el calamar es una de las cosas más ricas más nutritivas y más baratas que se pueden conseguir dentro de los supermercados o digamos pescaderías vale 40 pesos el kilo ya pelado por ejemplo o sea listo para hacer rabas y a que no saben de que viven en las islas malvinas económicamente siempre vivieron porque digamos el reino unido además de mantener ese enclave y político también tiene que darle sostenibilidad digamos se atribuyen una parte del océano y venden los permisos de pesca ¿está bien? entonces cuando los barcos poteros tienen que o pedirle permiso a Argentina o al Reino Unido normalmente una parte lo hace el Reino Unido y eso es el dinero los ingresos fiscales de las islas malvinas bien y fíjense que estos barcos poteros van el calamar empieza muy pegadito a Malvinas y luego se va trasladando hacia el norte y por ahí es donde van los barcos chinos justo recorriendo el límite entre el mar argentino porque tampoco se pueden meter ahí porque tendrían que pedir permiso a nosotros y las aguas internacionales pero entonces ustedes imagínense que por acá digamos está el límite donde acá está Argentina y acá está el agua internacional por el pasillo ¿dónde estaría el barco chino? allá acá pero el calamar navega un poco ¿no? ahora va a seguir así acá está acá está y por ahí llega un barco de prefectura se pasó oiga Juan Chankín ¿te pasaste? ¿yo? no nosotros no nosotros acá allá no y tiene unos barcos y una potencia que es muy difícil agarrarlos y así estamos ¿no? están los gauchos del mar de un lado con 12 o 3 barcos y 200 barcos de este lado justo en el límite justo en el límite justo en el límite bien esto es solo uno de los aspectos y muy importantes porque realmente es un ingreso muy muy fuerte para la Argentina lo que es la pesca y el mar funciona un poco también como si fuese un árbol ¿no? un árbol saca nutrientes del suelo y con la energía del sol digamos lleva esos nutrientes hacia la copa en el mar pasa lo mismo con la mezcla de aguas que va hacia arriba el fitoplancton usa el sol y fija esos nutrientes a su vez el fitoplancton se muere y se va al fondo del mar lo vuelven a agarrar las corrientes y así sucesivamente buenas y malas noticias el mar es un gran regulador este océano y determina un poco al ser tan grande la masa de agua cuál es la temperatura de todo el planeta el agua a nivel global se está calentando 2014 fue el año más cálido y este 2016 va a ser el año más cálido a nivel global de la historia de las mediciones que tienen más o menos 200 años de antigüedad entonces estudiar el océano es también estudiar nuestro futuro y digamos esto lo sabe perfectamente cualquier ingeniero agrónomo y el servicio meteorológico del INTA no hace otra cosa que preguntarle y querer saber cómo están los océanos para saber cuánto va a llover en el territorio y al final cuánto vamos a sacar del cultivo y cuánta soja y eso la economía y eso el impuesto y eso la retención y eso la reinversión entonces el océano también está en esa etapa pero el océano no es una pecera tampoco tiene fondo esto que están viendo ustedes ahí son nódulos de manganeso es un mineral una especie de pelotita muy pesada que le interesa mucho a la industria militar porque se pueden hacer cascos de tanques y un montón de cosas muy duras son entre otras cosas óxidos de titanio y esto está poblado en el fondo del mar bien no sólo eso sino que en toda la plataforma continental hay también petróleo está bien esta es una de las pocas plataformas offshore que tenemos nosotros en frente de Santa Cruz y entonces los invito a ver una reconstrucción digamos de por qué hay petróleo si se quiere esta es la parte sur de nuestro país tratemos de interpretarlo un poco acá ven una especie de figura acá está el Golfo San Jorge y todo esto es nuestra plataforma continental actual las islas horcadas debajo la sándwich y la Antártida ¿si? ¿se entiende? fíjense puedo ir avanzando en el tiempo y reconstruyendo en algún momento la Antártida y Sudamérica estuvieron unidas y si voy todavía más atrás todo Sudamérica y África estuvieron unidos en algún momento o sea qué horror ¿no? o sea bueno ese momento en el que estaba todo junto se llamaba Gondwana hago la reconstrucción para atrás fíjense que cuando se está rompiendo Gondwana en la época hacía mucho calor 165 millones de años atrás estaban ni más ni menos que todos los dinosaurios que conocemos poblando toda la zona un supercontinente es como una especie de muzarella de una pizza con mucho tuco ¿está bien? no sé cómo son las pizzas que piden ustedes pero las que pido en mi casa digamos vienen con mucho tuco y puedo identificar cuando la abro la pedimos en casa la abrimos y si está todo el queso disperso es porque vino por el empedrado ¿no? los continentes funcionan de la misma manera patinan y se van desarmando entonces hago el tiempo atrás y pasa esto ahora cuando se abren estos huecos entra el mar y son entonces huecos que en algún momento eventualmente se van a tapar y van a guardar todo el sedimento que metieron en ese pozo va a quedar sepultado esas son ni más ni menos que las cuencas ¿está bien? entonces todos esos huecos que ven ustedes ahí son los huecos en donde se juntó material con mucha materia orgánica digamos muy ricos en materia orgánica y en un mapa actual estas son las cuencas encerradas estos huecos estos pozos históricos que hubo encerradas entre digamos líneas achuradas blancas a tal punto que fíjense este es el Golfo San Jorge aquí está Comodoro Rivadavia y de ahí sale el 30% del petróleo de nuestro país bueno fíjense que acá un poco más offshore esta es la cuenca austral la cuenca de Magallanes nombrada por nosotros y acá al lado estarían las Islas Malvinas y acá que no entra en la imagen está Malvinas Norte y también hay más de estas cuencas y estas son ahora las cuencas que están explotando digamos explorando a ver si encuentran petróleo en cuencas Malvinas Norte en cuencas Malvinas Occidental está bien es decir todavía no se sabe a ciencia cierta bien si puede o no haber petróleo si ese es recuperable y entonces hay un mundo offshore todavía por explorar entonces como se explora se hacen digamos unos se navega con barcos y se hacen las famosas líneas sísmicas entonces se obtienen esta especie de líneas y si ven abajo están interpretadas estas secciones sísmicas y estas serían las especies de huecos que se generaron ¿está bien? y esos materiales que están ahí adentro tenían materia orgánica y generaron petróleo con un poco de suerte ¿está bien? el petróleo es un producto cocido es como si yo pongo materia orgánica suelo digamos a cocer hay veces que queda justo a punto de petróleo a veces se pasa pero entonces este y concluyendo mi sueño es que hay una patria por conocer mi sueño es que hay dos tercios de Argentina que prácticamente no conocemos y que además está ecológicamente virgen no así la pampa verde que conocemos nosotros que ha sido prácticamente modificada en toda su extensión excepto los parques nacionales y algunos parches más que quedan de bosque o de estepa o de tundra el mar es un lugar virgen aproximadamente en un 99% excepto todo el pescado que estamos sacando y que estamos al límite de la extracción algunos contaminantes y algunas bolsas es realmente un territorio virgen y para eso se creó el programa Pampa Azul Pampa Azul es ponernos de acuerdo todas las instituciones que tienen barcos y desarrollar una estrategia para poder explorar para eso hacen falta muchos más barcos mucho más inversión para que esos barcos naveguen estos son algunos de los más tradicionales y esta es la gente que los tripula cada barco requiere más o menos algunos 30 personas otros 80 otros 90 pero en promedio un barco oceanográfico por día requiere para operar 15 mil dólares por día entonces la inversión es muy grande el mar es muy grande y el futuro promisorio de explorarlo también es muy grande entonces acá los dejo estas son las oficinas algunas de las oficinas en donde después se procesan los datos y por cierto y al igual que la Antártida el mar tibiamente pero se viene tratando de conocer y explorando hace más de 100 años y esa es la charla que tenía para traerles hoy el mar de olvidos muchas gracias abrimos el micrófono a preguntas por si algún visitante del público quiere hacerle tanto a Pachi como a Agustín Agustín hace unos días leí que si digamos la temperatura cambia 2 grados para arriba la ciudad de Buenos Aires queda bajo el agua ¿es así? bueno si hay que poner en órdenes los problemas ambientales de la ciudad de Buenos Aires es que basura ruido todos los problemas ambientales que tenemos por cada hora que hablemos de que la gente tira basura en la calle habría que hablar 100 horas acerca de los riesgos de inundaciones en la ciudad de Buenos Aires es decir hay inundación riesgo de inundación invita a todos los presentes es que debería funcionar así la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires debería tener bocinas para alentarnos y esto existía esto existía había un nivel de organización en los que se avisaban entre los vecinos y aquellos que eran los forajidos y esto me lo enseñó Esteban y lo menciono en muchas de las charlas Esteban es quien está en el fondo que me invitó a dar esta conferencia acá él hablaba de que Buenos Aires tiene una estructura de dos ejes está el eje urbano el ejido urbano de Santelmo y del Cabildo y toda esa parte alta y la otra de Belgrano el resto eran las zonas bajas en la avenida Juan B. Justo y todas las zonas bajas donde se iban instalando gente que venía del interior para atender las fincas y las quintas y los negocios de aquellos que estaban unidos al virreinato etcétera entonces estaban los ejidos urbanos y estaban los forajidos quédense bien tranquilos que los forajidos vivían en zonas bajas pero no morían ahogados está bien ellos sabían aproximadamente donde estaban y esa información se fue perdiendo y hoy me tengo que arriesgar tres cuartas partes de la población el 60 el 70% vive en zonas potencialmente inundables ¿cuánto? ¿en cuánto tiempo? y tal son preguntas que los científicos no nunca vamos a tener respuestas sino que hay que investigar todos los días gracias por la pregunta pero la pregunta sobre el reconocimiento que hubo hace poco fue de la ONU que se agrandaba la plataforma argentina ese límite que vos describías con el tema de los barcos chinos es un límite que ahora se ha trasladado llego a esa imagen porque de hecho ese es el nuevo mapa de Argentina publicado por el IGN a ver hice bien pasé por adelante era para atrás para el otro lado me gusta estuvieron atentos esta la parte azul más oscura es la parte que se incorporó recientemente se acuerdan de nuestros mapas del secundario era la parte que está en celestito claro todo esto azul es la parte que es nueva que se anexó a partir del convenio con Naciones Unidas y que por cierto fue la primera presentación fue una presentación que hizo la Argentina durante más de 10 años la estuvo preparando y la presentación las cajas con los informes técnicos pesaban 5 toneladas está bien el mundo a través de las Naciones Unidas se rindió frente a esa presentación y Argentina es el primer país reconocido por la calidad de sus estudios y por tener una nueva plataforma nuevos límites de la plataforma todos tienen la chance de presentarlo y lo están tratando de hacer y por cierto en algunas cosas están imitando lo que hizo Argentina en cuanto a estudios pero digamos Argentina fue uno de los que primero tras una estrategia para hacerlo fue muy consistente las instituciones se mantuvieron unidas hubo recursos para ello y eso se presentó el año pasado o el anteaño y acá tenemos los resultados invita a todos los presentes a participar de la visita guiada especial soberanía y la construcción de una identidad que está dando comienzo en este momento de la recepción de nuestra planta baja pedimos a los visitantes que se acerquen a dar comienzo a la visita guiada muchas gracias muy bien nos si vos comentaste que la explotación está al límite aparte que es lo que pasa con los permisos de pesca o sea donde va esa riqueza que es lo que pasa bueno primero los límites de pesca están al límite tenemos a través del ministerio de agricultura o la secretaría de agricultura está el instituto nacional de pesca el INIDEP que tiene un lugar muy lindo unas oficinas muy lindas al lado de la base naval mar del plata y ahí básicamente de lo que se trata es que tienen investigadores biólogos que se suben a los barcos de los pesqueros miden la talla de los peces y eso lo hacen hace muchos años entonces van viendo y nunca quieren que se achiquen demasiado primero porque implica que tiene un menor potencial digamos económico y otra que digamos si siempre se achican los pescados quiere decir que hay una sobreexplotación entonces la explotación de recursos pesqueros está al límite en todo caso lo que hay que mejorar son los descartes de pesca porque vos estás buscando cierta especie y tirás por la borda porque no tiene un valor económico para lo que vos haces los recursos entonces se tira mucho por descarte temas de globalización y cosas que no se exceden pero ciertamente este instituto funciona hace muchísimos años es parte del Ministerio de Agricultura y eso es así porque le deja dividendos muy importantes a la Argentina no se conocen por el mar de olvidos pero creo que son unos 10 mil millones de dólares al año o sea lo que acabamos de pagar de una sola vez eso entra por año de pesca a través de los permisos de pesca que da cierto es que toda esa flota pesquera de 200 barcos que tienen permiso argentino dos o tres son argentinos o sea que ahí también hay un recurso para aprovechar en otro contexto político que es una industria pesquera el ELMA estaba el foro naval impulsando muy fuerte fíjense que nosotros tampoco tenemos transporte mercante propio o sea todo el grano que viene todo el hidrocarburo y todo si vos querés vender algo afuera si o si tenés que contratar barcos incluso en el transporte fluvial es así entonces digamos de alguna manera si deciden che no le hagamos comercio exterior a Argentina por un ratito a ver que que no llegue ningún barco y no llega ningún barco no va a entrar ni salir y no tenemos prácticamente ningún barco deporte para transportar materiales no quiero o sea en realidad lo interesante de que estamos tan mal es de que podemos estar mucho mejor alguna última consulta bueno les agradecemos a ambos exponentes haber venido acá a brindarnos sus palabras también muchísimas gracias a todos ustedes y como bien dijeron tanto Martín como Agustín la soberanía no solamente la construimos tanto en las montañas como en el mar sino también en el tiempo con estos sueños y este conocimiento que nos vinieron a brindar ellos dos muchísimas gracias por haber asistido y un fuerte aplauso para ellos y no se olviden que ya nos avisaron dos veces que está la visita guiada y después seguimos con más actividades en este fin de semana de Somos Soberanía y y y y